Bueno, pues vamos a empezar a ablandar nuestros chiles en agua caliente por aproximadamente unos 5 o 7 minutos. Estos chiles ya deben estar desvenados y limpios porque a veces estos chiles tienen un poquito de polvo. Entonces hay que lavarlos para quitarle ese polvo y pues nuestra comida no salga sucia, ¿verdad? Aquí los vamos a dejar hasta que esto se ablande. 7 minutos después, miren como nuestros chiles ya están muchísimo más blanditos. Vamos a retirar del fuego y vamos a licuar. Ahora al vaso de la licuadora vamos a agregar los chiles. Vamos a agregarle un diente de ajo y vamos a agregarle también un jitomate mediano. Si no tienes un jitomate mediano, en este caso como yo, le voy a agregar dos pequeños. Vamos a agregarle también un poquito del agua que soltó los chiles para poder licuar. Y listo. A esta mezcla es opcional que le puedas agregar un poquito de consomé de pollo en polvo. Vamos a agregarle como la puntita nada más de una cucharadita. Y vamos a continuar licuando. Esto lo vamos a reservar. En la misma ollita vamos a aprovechar y vamos a agregar nuestro chicharrón prensado. Este ya no es necesario que lo frías con grasa puesto que este chicharrón ya trae bastantita. Vamos a esperar que suelte su grasita para poder echarle lo que licuamos. Mientras, con una palita vamos a ir desbaratando estas bolitas de carne que se hacen. Una vez que ya el chicharrón se encuentra así medio doradito y haya soltado su grasita, ahora sí, es momento de agregar lo que licuamos. Vamos a enjuagar nuestra licuadora con el poquito de agua que sobró de los chiles. Ahora sí, vamos a mezclar. Vamos a bajar un poquito la flama a mitad baja para que nuestro chicharrón no se nos queme o no se nos empiece a pegar en la parte de abajo y nos vaya a quedar más seco sin haberse condimentado. Aquí vamos a esperar un ratito. Vamos a dejar que nuestro chicharrón agarre sabor y mientras vamos a taparlo. Vamos a mover un poquito para que esto no se nos pegue y veamos cómo va la consistencia. Miren qué rico se ve. Aquí vamos a probar un poquito para ver cómo está el sabor de sal y ver qué le hace falta, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí le vamos a agregar lo que es otro poquito de consomé de pollo en polvo y como a la mitad de una cucharada cafetera de sal. y vamos a seguir mezclando. Vamos a revolver tantito y una vez que ya está revuelto vamos a agregar un poquito de comino en polvo. En realidad va a ser como muy poquito, una pizquita más para darle sabor. Yo lo estoy haciendo de esta manera pero hay muchas otras formas en las cuales pueden preparar el chicharrón prensado. Hay gente que le pone orégano hay gente que le pone cebolla que le pone más chile más jitomates que le pone tomatillo incluso este tomatito verde y le ponen otra cantidad de ingredientes como pimienta todo va al gusto de cada quien y de cada persona cada manera de preparar este alimento pues es muy respetable. Yo lo estoy haciendo de esta manera si tú tienes otra forma de prepararlo puedes prepararlo a tu manera no importa. Aquí el chiste es de que tengamos un chicharrón rico para que con este chicharrón nos lo tomemos de base para poder hacer nuestro platillo. ¿Ok? Aquí lo vamos a dejar otros 5 minutitos más. Bueno, ya que nuestro chicharrón ya está cocidito ahora sí ya vamos a apagar. Solo vamos a mover un poco y miren que rico se ve esto aquí ya huele delicioso esta base de chicharrón ustedes ya la pueden preparar que para la gordita la quesadilla el pambazo lo que ustedes quieran cualquier garnachita que ustedes quieran ya la pueden preparar. ¿Ok? Ahora esto lo vamos a dejar enfriar para empezar a hacer nuestras croquetas. Aquí nuestro chicharrón ya está frío y aquí ya tengo preparado lo que son huevo la cantidad de huevo va a depender de la cantidad de chicharrón que tú tengas yo aquí tengo dos piezas de huevo ya la revolví para que quede así pero si tú necesitas más agrégalo la cantidad de huevo que tú creas necesario tengo también queso queso para derretir puede ser cualquier queso de tu preferencia yo aquí tengo queso guac pero también puedes usar queso manchego cheddar chihuahua queso vice queso plice el que quieras es muy sucia esa señora quien sabe que pretenderá y también tengo el pan molido en mi caso yo tengo pan para que las croquetas salgan como pues con esta textura un poquito más rústica pero si tienes el pan molido tradicional no importa ok ahora vamos a empezar a formar las croquetas ok vamos a agarrar el chicharrón una bombita así aproximadamente y le vamos a poner en medio lo que es el queso y lo vamos a formar la bolita y antes de pasarlo por el huevo y el panco primero voy a hacer varias para que no se estén haciendo feas así tienen que quedar más así y vamos a continuar las bolitas de chicharrón pueden ser del tamaño que tú quieras yo las estoy haciendo aproximadamente del tamaño de una albóndiga tú las puedes hacer más grandes las puedes hacer más chiquitas aunque más chiquitas creo que va a ser un poco más difícil porque bien pues sí el chicharrón si está carnudito como este con grasita pues sí está un poco complicado de armar pero pues si tú tienes experiencia pues te va a ser mucho más fácil verdad bueno aquí ya nos salieron 13 croquetas ahora qué vamos a hacer bueno este queso vamos a dejarlo por un lado ya no lo vamos a ocupar vamos a mezclar nuestro huevo y vamos a pasar la croqueta por el huevo quede bien bañadita y ya que esté bien bañadita le vamos a poner el pan molido ok y quede así ¿saben qué? como que siento que si va como a explotar esta esta croqueta porque no agarró bien esta cosa voy a darle como pues dos bañaditas de de esta mezcla porque no haya pierre de verdad no al rato explote la bolita esta en el aceite ay no si está quedando mejor si denle dos pasadas dos pasadas de el huevo y el pan molido y si les va a quedar claro que ya es claro que ya es miren queda bien bonito vamos a continuar con la demás ok para que esto quede bien 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 listo miren ya como quedaron ahora bueno estas que ya están vamos a pues a freírlas en el aceite caliente verdad vámonos ahora ya con el sartén y el aceite bien caliente vamos a agregar las croquetas ok con mucho cuidado porque este es el aceite huele aquí vamos a esperar hasta que se tornen doradito doradito creo que va a brincar ojalá no ojalá no miren que bonitas están no no ha brincado el aceite ni nada eso es algo bueno porque pensé que así iba a pasar y esta el haberlo hecho el haberlo pasado dos veces por huevo y por el panko si nos ayudó muchísimo porque si no ahorita creo que si estaría brincando al pan molido ustedes le pueden poner sal le pueden poner orégano alguna que otra hierbita de olor especias para que sea más rico ok yo se me olvidó ponerlo en el video le puse pimienta blanca molina y un poquitito de ajo en polvo para que tenga un sabor mucho más rico pues vamos a seguir a que esto se agarre un tono un poquito más doradito y ya las sacamos pues estas ya están vamos a retirarlas y que se empiecen a escurrir y vamos con las demás ya vamos a sacar nuestras últimas croquetitas y vamos a servir la verdad es que huele bien rico no es por nada pero se huele sabroso ay miren esta ya se le estaba saliendo el quesito bueno pues así quedan bien ricas aquí tenemos ya un poco de guacamole preparado ustedes pueden servirlo como ustedes lo prefieran en realidad este no tiene un código ni nada para servir ustedes sirvanlo como mejor les parezca ok ya tenemos esto aquí y ahora mejor lo cambio de plato porque este se ve medio pello en el otro mira ay que rico se ve esto a ver todavía cabe otra creo así como de que no vamos a ponerle también un poquito ya sea germinado de trigo germinado de alfalfa tú puedes aquí decorarlo como a ti mejor te parezca pero en este caso vamos a ponerle tantito germinado para que se ve más maíz el asunto vamos a agregar como unas gotitas de ranch a cada croqueta para que eso se ve más rico si tú quieres agregar algún tipo de salsita lo que tú quieras está perfecto yo por ejemplo le voy a agregar de esta salsa para que quede más rico igual una gotita por cada croqueta así son como quedan nuestras croquetitas de chicharrón pensado con queso ahora pues vamos a probar vamos a poner a ver esto con acá con por supuesto un poquito de guacamole vamos a probar vamos a probar y el queso bien derretido en esta parte miren el quesito vamos a probar donde está el queso miren que rico ahora si vamos a probar no manchen esto está bien rico bien sabroso de verdad si tienen la oportunidad de prepararlo háganlo ay no manchen me pasé de lanza ahora si esto está súper súper rico súper crujiente no 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 esto de verdad de verdad tienen que probarlo ya ya tienen que probarlo está bien bueno ay no quiero dejar de comer la combinación de la croquetita con el chicharrón esto cojiente con el chicharrón el queso y el guacamole es una combinación muy buena de verdad háganlo están muy muy sabrosos pues yo me despido no sin antes pedirles que por favor se suscriban comenten que les pareció esta receta y compartan con sus seres queridos por si hay alguien en su casa que dice de plano yo no quiero cocinar la vaca con hueva siempre lo mismo enseñenle este tipo de videos y déjame que cocinar no precisamente tiene que llevarte horas horas en tu cocina puedes cocinar fácil muy rico barato y sobre todo con una practicidad muy buena yo me despido y los invito a que nos veamos en el siguiente video bye voy a seguir comiendo chau 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 Gracias.